¡Vamos! 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 50, izquierda 5 más por Loma para ojo, izquierda 2, se cierra, 80, derecha 4 por Loma, para Loma larga a fondo, 60, izquierda 4 dentro, 60, derecha 4 larga por Loma centro, Loma centro, izquierda 4, derecha 3, izquierda 5 se abre, derecha 6 por Loma centro a fondo, a meta.